Aceres No es de la China ni el Japón, mi yambú vino del Congo No es de la China ni el Japón, mi yambú vino del Congo Llegaron negros y su tambor, y el yambú surgió de pronto Blanco armonizó, y se formó el tronco Blanco acere y negro acere, ae Ae, humilallito, humilalle Ritmo de negro africano, escuche bien Ae, humilallito, humilalle Ae, humilallito, humilalle Ae, humilallito, humilalle Y el ritmo de los tambores, se le sube por los pies Ae, humilallito, humilalle Aceres, acerere, co, senserimo Ae, humilallito, humilalle Negro de pata caliente, que ritmo más chévere Ae, humilallito, humilalle Ae, humilallito, humilalle Ae, humilallito, humilalle Ae, humilallito, humilalle Ae, humilallito, humilallito, humilalle Ae, humilallito, 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 humilallito Canta el blanco, canta el negro, mi son si tiene sabor Ea, zarabalca marongo, dale, dale Rico en ambiente, rico en ambiente, para que entienda mi gente Ea, zarabalca marongo, dale, dale Ahora si es que se pone sabroso mi ritmo, dale, dale Con maraca y con tambor, mi rumba se organizó Ea, que vengan los bailadores, escuchen la invitación Dale, dale, que no se me quede nadie, sin bailar con mi tambor Ea, pero que vengan rumberos Dale, dale, y que se cochen los huevos Ea, la sangre se me alborota cuando escucho mi tambor Dale, dale, que regresa a mi mente Yo voy a la candera, maquí holandera ¡Oh, mira, ya! Dale, dale, que regresa a mi mente Yo voy a la candera, maquí holandera Yo voy a la candera, maquí holandera Yo voy a la candera, maquí holandera